Estoy enfermo, sí, pero eso no va a evitar que disfrute Madrid El domingo, voy para allá ¡Hey, camas lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Litán Y miren qué hermoso día está haciendo hoy en Madrid Que día fantástico para trabajar afuera y conocer algunas de las librerías más raras, más exóticas, más extrañas que he conocido en mi vida Todavía no las he conocido, porque vamos a ir ahorita después de entrar a este hermoso parque y a su biblioteca Donde voy a trabar en un video muy interesante que van en los próximos días, así que acompáñenme ¡Ay, qué hermosos estos parques! Es algo que me encanta de Europa Más la cantidad de parques que hay en las ciudades Ayer que fui al Museo del Prado con unos amigos les decía que yo iba a París tres veces Y nunca iba a Luc, porque prefiero ir a parques que a museos Nada malo, me encanta el arte pues, pero ¡ay! los parques y sobre todo en otoño ¡qué belleza! Oh, qué maravilla de biblioteca definitivamente, me rindió mucho el trabajo Estaba haciendo el guión de un video muy genial que vendrá en los próximos días Un viaje literario a Toledo, hablando un poco de la historia de esa ciudad relacionada con el Quijote ¡Buenísimo! Me quedó muy bien y la pasé muy bien en esta hermosa biblioteca Espero que ustedes también hayan disfrutado de esas hermosas tomas Vamos a ir ya a unas librerías muy particulares, muy curiosas que he encontrado acá Donde uno no compra los libros como siempre, de forma normal Sino que los venden por peso en una Y en el otro el precio lo pones tú ¡Qué curioso, ¿no? ¡Qué interesante! ¡Ay, no! Estoy enamorado de este parque ¡Qué belleza! ¡Qué belleza de tarde! Bueno, llegamos a la librería que está en el mercado de San Fernando Se llama La Casquería y lo interesante es que los libros los venden por peso Vamos a verla, que es muy interesante es ¡Uh, ahí está! Entrando a la izquierda encuentran La Casquería Y miren, le pueden salir a uno un libro mínimo en un euro y máximo en ocho ¡Baratellis! Por Dios, hay muchos libros Aquí está la literatura latinoamericana ¡Uh, la tregua de Benete! Este lo quiero Este hace rato lo quiero leer delgadito, así que es barato Lo voy a llevar Hay buenos libros Oiga, este es lo que acabamos de leer en el clenagosto Luz de agosto ¡Qué buena edición! Está Tromán Capote Están muy buenos Había leído ni tarnequé Es que los libros no eran tan buenos Pero hay buena selección Son todos libros de segunda Mira, por aquí hay unos libros recomendados por el librero A ver qué hay de bueno por ahí Está Juan Rulfo con Pedro Páramo A Leo Carpentier Los Pasos Perdidos Librazo Lo bueno es que no solo recomiendan libros grandes como estos que pueden salir caros Sino que también pequeños Libreros responsables Lo que me encanta de la librería, además del concepto Es que está en un mercado Entonces uno viene y compra libros pesados Como si comprara cualquier guayaba Lo otro que también me encanta es que los libros están como en nevera Como si hubiera ahí carne o quesos o alguna otra cosa de mercado Me encanta Muy original esta librería Literatura pesada Esa es la buena No la ligera Me dijo Susana aquí en la librera cómo funciona la librería Y es así El precio por kilo es 10 euros El precio mínimo por libro es 1 euro Y el máximo 8 euros Reciben donaciones Los libros que están acá no los compran Sino que son todos libros donados Y ellos los venden al peso Esa es la dinámica de la librería Tita sea, creo que va a caer en la tentación Mira los libros que me encontré La amante de Margarit Duras Y La tregua de Benedetti Dos libros que hace rato quería leer Están en muy buen estado la verdad Chiquitos, o sea que quizá me salen barato Así que voy a ver cuánto me vale Hola, quisiera comprar estos dos Listo, me doy feliz con mis dos libros Me salieron muy baratos la verdad Cada uno o dos euros Y están en muy buen estado Así que bueno Es buen negocio venir acá Y por supuesto es buen negocio para ellos Pues porque ellos llevan toda la ganancia A la larga no pagan nada por los libros Porque son puras donaciones Pero muy bueno La experiencia Vengan acá Muy curioso esto de comprar libros por peso Ahora vamos a una librería Donde uno compra los libros Y es uno mismo El que pone el precio Espero que la librería esté abierta Porque ya está Tardecito Anocheciendo Esperemos que sí Qué buen día hemos tenido Ojalá ustedes se estén divirtiendo Tanto como yo Oh my god Llegamos y está cerrada Mentiras Esa no es Tenemos esperanza No quería terminar este video Sin antes Dedicarlo a mi mamá Que está cumpliendo años hoy Mami te amo Gracias por ser mi seguidora número uno Por darme el amor de la lectura Y espero que cumplas muchos años más Me acompañes Para que sigamos hablando de libros Te amo Hemos llegado Y está abierta Oh por Dios Me encontré este Librazo Como les conté Aquí en tu librería Tú pagas lo que quieras Por los libros Ellos son una asociación Que recibe donaciones Y se encarga de hacerlos Llegar a precios económicos A los lectores Y no solo eso Si estás desempleado Te regalan 7 libros Y si eres estudiante O estás de cumpleaños Te dan 1 Y pagar con tarjeta ¿Cuánto quieres aportar? 2 euros No sé yo Muy bien Gracias Oh my God Acabo de salir Y me compré este libro En un cuento fantástico Que lee en la universidad Es súper charro Se llama Leopoldo y sus trabajos Pague 2 euros Que veo más o menos Lo que pagué por cada uno Lo hice allá Muy barato Demasiado barato Está muy bueno Y súper feliz Porque muy quería la gente Y me reconoció Nuestra escriptora Qué linda Es la primera vez Que me pasa el público Que no sea en una feria Además en otro país Qué emoción Saludos a ti Así es este video Y aquí Mientras guardo mi libro En el Morral Me despido de este video Espero que no hayan pasado Súper bien como yo Qué librerías tan únicas Yo creo que es de las Nueve librerías Que he visitado en mi vida Esta y la de los presos Así que espero que vengan a Madrid Y las visiten Y se compren libros Bien baratos Y bien buenos Nos vemos Chao Me voy a comer Que tengo mucha hambre Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.